Bueno, pero estornudó en la celebración y yo creo que eso no le estuvo muy bien a la autoridad. A lo mejor tiene alergia. Y nos apresamos a presenciar y narrar el evento escenario de esta noche. Ha estado la caída en ruta hacia el ring. Con 490 libras de peso con Meraldina, Bruce y Roman Reyes. Es innegable que ha perdido peso el escudo de 7-0-7 a 490. Una dieta rigurosa y súbita. Con la traición de Seth Rollins para el grupo de Shield. Pero el presidente dice que veremos ya lo último que queda en esta noche del grupo de Shield. ¿A qué se refiere? En breve lo sabremos. Gran combate en SmackDown. James contra Cesaro y aquí tenemos otra gran lucha a punto de comenzar. Gran combate, sí, dos de los que han calificado para ese encuentro por el campeonato de 2001. Es un nuevo mundial pesado, pero miren que se siente por ahí a unirse al escudo. Así va. Con 251 libras, John Cena. Con su actitud de siempre, never give up, nunca te rindas, es John Cena. El líder de la nación de Cena. El hombre que venció a Bray Wyatt en una lucha del último hombre que quedara en pie en Baby. Minneapolis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, esas son las luces de los teléfonos celulares. No solamente esto indica la importancia que el universo WWE le entrega a la familia Guaya, sino me ponía a pensar el otro día. Con razón que cuando salimos a la calle sin el teléfono nos sentimos desnudos. ¡Es el patriarca diabólico! La última vez, no le fue muy bien que tengamos con John Cena. A Bray Wyatt. Y el universo una vez más con reacciones en mixtas cuando se trata de Cena. Vamos, Cena. Cena nos sirve. ¡Ajá! Ingresa la familia Guaya, ahora sí estamos completos. Tres contra tres. Relejos australianos. El árbitro es Charles Robinson. Miren esa cara. Y miren esa otra. Ahora esa... ¡Ajá! ¡Directo! Pero... Esto no hay ni campana que valga. Y sorprendieron algunos, no sorprendieron a Roman Reigns, ¿eh? Está repartiendo golpes y ahora recién... Está sonando la camarada. Disparando con la derecha, Bianca. Sigando a Bray Wyatt y a Luke Harper. Roman Reigns. Finalmente quedan dos en el ring. Evita el peligro, Dean Ambrose. Invita a Eric Rowan al ataque. Lo conecta con tres champs de derecha. Para Soga, se agachan, evita el lazo. Viene... ¡Toma! Super plan de cruzada y derecha, Santa Rosa. ¡Dale! Es el estilo poco ortodoxo alocado de Dean Ambrose. Así cuando la zona medio real, patadita también. Y la fume para Eric Rowan. El árbitro interviene con la cuenta sobre Dean Ambrose. Para la esquina, fuerza. Se impulsa, viene... ¡Bala de cañón! Y de qué manera. Siempre poco ortodoxo. Siempre reinventándose. ¡Dean Ambrose a volar! Tremendo impacto cayéndola encima a Luke Harper. Pero ahí estaba Eric Rowan dentro del ring. Falla. Patadas monabolas para el de la barba roja. ¡Dean Ambrose crecido! Ahora la ira de Dean Ambrose pagándola a los tres miembros de la familia Wyatt. Le restringe la muñequera en los ojos a Eric Rowan. El reloj lo tiene el poderoso Roman Reigns. ¡Toma! Vaya sopapo. Arrinconan a Eric Rowan. Se apoyan las segundas intermedias. Es ahora Roman Reigns para castigar con el puño cerrado en la cabeza. Al rival. El público con la cuenta. ¡Fueron 10! Torne que esta la muñeca. Pero no se deja arrastrar Rowan. Lo castiga sin embargo Roman Reigns con tremendo codazo. Y ahora sopapo nuevamente. Ahí va Rowan. ¡Oh! Dazo para él. Estamos hablando de un hombre. Sote gigantesco en el ring. ¡Roman! ¡Ey! Aún así. Roman Reigns logrando dominarlo de alguna manera. Sí, tremendo antebrazo para frenar en seco a Roman Reigns. Y lo ha rematado ahora Luke Harper. Cuidado. Y no. Lo bloquea a Roman Reigns. Lo intenta Harper. Otra vez lo vuelven a bloquear. Y en la tercera va la vencida. ¡No! No lo pudo hacer. ¡Oh! Lo viene. ¡Vamos! La Reigns con tremendo suplex. Reforzado. Uno encima. La rival la cuenta. Seguramente en uno. Derecha en forma de upper cap para Luke Harper. Arremete sobre su zona media. Roman Reigns al relevo se lo da a Dean Ambrose. Trabajando muy bien juntos. Como siempre. Ahí va. Con la ayuda de Roman Reigns. Dean Ambrose se le sigue en la zona abdominal a Luke Harper. Estamos hablando de casi 300 libras en Luke Harper. 275. Le abren el compasso. Amarran en las ocasiones. Viene. Pantadas voladoras a la rodilla izquierda de Luke Harper. Y. O te vas. O te rompo la rodilla. Le dice Dean Ambrose. Tremendo el castigo a la pierna. Trata de alejar el peligro. Pero no puede Luke Harper. Medio Cangrejo ahora cortesía de Ambrose. Se encuentra como escaparse de esta Luke Harper. Ajá. 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 Ataque con tremendo golpe de derecha al abdomen. Miren la suela. Come on Ambrose. Vamos la escucha. Vamos Ambrose. Una manera al tanto sarcástica y extraña de parte de Bray Wyatt Bueno, una bofetada débil, más bien manos trasas de ahogado por parte de Dean Ambrose Y ahora está siendo rematado Se despide con patadas, Bray Wyatt y al relevo lo tiene Eric Rohn Y le coloca la suela en la garganta prácticamente a Dean Ambrose Aparentemente Bray Wyatt gritando a Ole Miss, no dejen que se aleje Y sale Eric Rohn a castigarlo a Dean Ambrose contra la barrera ¡Oh, oh! Cruza la Rohn y la manda a cobrarse la escalera metálica Se cansó Dean Ambrose, se salió de esa y ahora a ver si logra regresar al tinglado Conseguir el relevo, la verdad es que lo necesita ¡Oh, oh! Pero Eric Rohn se está recuperando también Sí, va a regresar primero Dean Ambrose, pero Eric Rohn se lo impide El relevo lo tiene ahora a Bray Wyatt No se ha percatado, Dean Ambrose patada y ha costado para él Y ahora lo envían de espaldas al rincón Gancho, cabezazo, ganchos, 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 cabezazo ¡Relevo! Agresividad de Bray Wyatt Ahora directo, relevo y ahora Agotada y también otra de Bray Wyatt Repite la dos es Luke Harper Y ahora sí que habló Eso simplemente quiere decir problemas Cuidado Tienen que estar a cuatro ojos Antebrazo Europeo derriban a Dean Ambrose Uno La cuenta en dos Otra vez al rato, se la van al candado a la cabeza cortesía de Luke Harper Mucha gente quiere ver entrar al combate John Cena Otros no Y Cena sabe lo que viene Y simplemente los escucha Vamos Cena Cena no sirve Y el deseoso de entrar a hacer lo suyo Trata de incorporarse Dean Ambrose Juan Pequijada se libera a Ambrose Castiga a Harper Machetazo al pecho Derecha, machetazo, derecha Pantada que le bloquean Uy, lo manda violentamente de cara contra la lona Lo va a cubrir Harper Le pone ahí la muñeca en la nariz Y la cuenta en dos para Dean Ambrose Y familia, esto es solo, está comisando No se vaya nadie Ya regresamos Y regresamos Continúan torturando a Dean Ambrose Y la tortura ha sido larga y tendida No ve la hora en que pueda salir de ese cuadrilátero aquí en vivo en Monday Night Rodin Ambrose Y parece que ahora es el momento A punta de cabezazos A repaso Pero lo engancha nuevamente contra lona Callejera para él Lo van a cubrir y ya lo tiene Eddie Rohan engancha De pierna la cuenta en dos Se sacude Ambrose, sobrevive De relevo Viene Bray Wyatt, cuidado De cara contra la esquina Rebota Ambrose Uppercut Mucha distancia Bray viene Toma Encima del rival Violentamente Le saca el aire Celebra anticipadamente Miren esa cara Miren esa cara Ahí viene Impulsado Y lo estaba esperando Ambrose Que espalda de rodillosos Le puso en la cara Bray Wyatt Y no sé ni de dónde Sacó el impulso Pero lo logró Y ahora a ver si logra el relevo Pero va a volar Va buscando altura Al ataque Pero lo capturan En pleno Oh Brutal impacto Contra la lona 1-2 Y el rescate Roman Reigns Ya está perdido Din Ambrose Y Reigns castiga Ahora A freeway Viene con espandar Luka Rodillazo Fuera Termina Roman Reigns El relevo Viene Harper Poderoso antebrazo Para Din Ambrose Va a parar A las cuerdas Lo enganchan otra vez Y otro golpe Antebrazo Europeo ¡Nadio Sina! ¡Nadio Sina! ¡Nadio Sina! ¡Nadio Sina! ¡Nadio Sina! El rebote Din Ambrose ¡Nadio Sina! Final ataque Rippo está bien Tremendo harazo Para Luke Harper Sina quiere entrar Trajó el sí La velocidad Y ahora sí Adolorido Para el relevo Esa ¡Nadio Sina! Sega Sina Bien Desar castiga Tacleada Y otra Tacleada más En el siglo De fútbol americano 5-4 More importantly Se lo enganchan Y lo preparan Para no olvide Conocida En el Mundial Como no me puedes ver ¡You cannot see me reinstate! ¡Pama! ¡Toma! cuidado con Harper Sina lo carga ajuste la actitud pero termina fuera del ring Luke Harper venía a Bray Wyatt lo que sigue Sina y claro se descuida y lo arrolla Eric Rowan 3 contra 1 prácticamente ahora si terreno abonado para Eric Rowan castiga abajo, castiga arriba arriba quiero decir y el árbitro le llama la atención a Eric Rowan pero no le hace caso y Bray Wyatt ya se acerca al esquino también el castigo directo para John Cena Luke Harper ahora en pie de guerra también jugada ilegal por parte de Rowan con la suela de la bota castigando en la garganta Sina, el árbitro continuó la cuenta nos voltó a tiempo Rowan Sina ahora está solo en la paradera tremendo derecha acentuada frente para él y ahora si el Patriarca el hombre que tiene muchas cuentas que ajustar uppercut de espalda sobre la lona Sina intrevendose en tombombazo Ray Wyatt lo va a cubrir ya no tiene uno, dos y se sacó de Sina atada para Sina otro uppercut Sina de espalda en la lona nuevamente dirigiendo la orquesta Ray Wyatt Sina se incorpora y de la nada ahora si el líder de la C-Nation listo para hacerlo azul pero le corta el paso cuando iba buscando el relevo de uno de sus compañeros y al señor Sina le va a ir muy mal le cae encima tremendo por razón tremendo golpe antebrazo cortesía Luke Harper antebrazo europeo Sina apuleado lo cargan lo deposita cabeza abajo en la esquina cuidado está en defensa wow desapercibido totalmente y viene algún golpe de antebrazo en el pecho para él trata de recuperarse pero lo prepara Luke Harper tortura allá arriba quebradora y luego lo deja de golpe solamente sobra la cubra que Sina uno dos y se salva Sina wow y Bray Wyatt diciéndole acaba con esto se acabó muchachito pero John Sina todavía en pie de guerra de alguna manera diciendo presente pero fácil no le va están las fauces el cocodrilo en este momento Totín dominado en ras en la lona se incorpora Sina trata de quitarse la llave de encima con su poder físico el público lo apoya bueno la mitad de él golpea abajo con el cierre arriba con la derecha lo cargan así oh brutal contra Lona enganche uno dos por poquito llegándose a caer pero ya no sabe ni en qué esquina está Ray Wyatt burlándose de él wow pisotón enorme de Luke Harper y el remate en forma rodeosa en la misma zona de la espalda a la Sina y en esta ocasión el que lo castiga es Eddie Rohn que trata de cambiar de las facciones y lo estrella de cara contra la Luna tomándose su tiempo los de la familia Wyatt y bueno llamándole a John Cena el cereal de colores no es tocada en serio en la frente a la Sina ahí viene Dinabra con gana central ahora viene primero la patada de Eddie Rohn su vecina empuja a Rohn castiga en la esquina Ray Wyatt pero carga Eddie Rohn y hay que aceptar que han sido los Wyatt los que han estado dominando durante todo el encuentro quiere Bray Wyatt en el relevo y se lo dan malintencionado el ataque con el antebrazo en el costado de la cabeza y cabezazo para Sina el árbol le ordena que regrese el rino Bray Wyatt ya lo hace o lo hace en la espalda Sina en problemas se toma su tiempo Bray Wyatt wow Sina casi que indefenso totalmente baila con el prácticamente Bray Wyatt miren eso que control lo enganchan a Sina buscando el suplex Bray Wyatt oh y malintencionado el suplex brutal castigo que va a recibir lo cubre Sina engancha de pierna uno dos se sacude Sina y ahora si ahora si Dinambos ya esta recuperado pero es Bray Wyatt quien esta cantando victoria John Cena no se reincorpora a ver como sale de esa el patriarca de los Wyatt oh no 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 el cambre demoníaco wow horror y lo más impresionante es cuando camina de esa manera bien bien pero no había nadie en casa de falla el super santón bombazo se lastima Bray Wyatt sigue sin saber donde esta John Cena pero es el momento por ahí va tiene que llevarlo al relevo a la esquina bien hacia Dinambos o a Roman Reigns se impulsa Sina relevo entra Roman Reigns lazo para Harper derecha para Rowan engancha Harper cruzan Reigns regresa evita el lazo y superlazo para Harper en pie de guerra Roman Reigns oh brutal lazo toma sopapo Eddie Rowan abanica la brisa ahí está Dinambos encima de la loco toma 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 y si upper cap para Bray Wyatt se impulsó oh tremenda patada en el costado de la cabeza para Luke Harper mira como corre Roman Reigns ahora en el otro costado patada en el costado de la cabeza de Rowan en la respuesta de la buena Rowan pero lo trae abajo Rowan y se castiga el rastro contra el filo al ring Dinambos y ahora Roman Reigns oh que bien preparando el terreno cubriendo al rival 1-2 y el rescate Rowan hizo Tom para Roman Reigns y golpes en de brazos fuertísimos en la espalda están exigiendo a Eddie Rowan que se larga del ring pero no lo hace va a volar busca captura signa super planchota cruzada sobre Eddie Rowan acecha signa carga a Rowan tiene que soltarlo pero caen las carras de la hermana Micael termina afuera sin embargo afortunadamente para el Sina y no sabe Braingway lo que le está esperando es el derechazo del superhombra Rowan al ataque afuera Rowan lo saca Roman Reigns cuidado Dinambos impulsa super tope tremenda patada que Luke Harper le pone en la cara a Roman Reigns engancha la pierna uno dos y por poquito la acción no se destina ni un segundo Luke Harper a punto de cantar victoria para su equipo pero no lo logra Roman Reigns diciendo presente y a ver si logra darle un giro a esta situación ponerlo todo al revés llevarse la victoria de alguna manera esto es asombroso dice el universo de la victoria Lanza partieron a Luke Harper en dos engancha uno dos y tres 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 no creo de alguna manera que sea el final del grupo de Shield el encuentro sin lugar a dudas el equipo de John Cena Dina Reigns y Roman Reigns y no creo que la autoridad esté muy contenta con lo que está viendo hablaban de que íbamos a ver por última vez al escudo iban a desaparecer Dina Reigns Roman Reigns mas sin embargo quedan aquí reinantes propio John Cena que no sabe ni cómo reaccionar ante la victoria pero mirándolo es el giro y la autoridad incluyendo en ellas el Rollins observando el resultado de la acción en el ring lógicamente no tienen que estar contentos en lo absoluto y se acaba de armar tremendo triunfilato aquí en el ring por el momento sigue con vida el grupo de Shield Cena colaboró para la causa pero que los tiene todavía en la mira cuidado con la autoridad más adelante backstage pass por W Network ¡Gracias! 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 ¡Gracias!